Música Galopando por llegar hacia el rancho que yo tengo Voy costeando los esteros que rodea el pajonal Mientras escucho al pasar el grito del terutero Saludando muy sincero mi andariego galopar Aquí me habrá de esperar la guayda que tanto quiero Para poderme embriagar con este amor tan sincero Taconeándole a mi overo tengo apuro por llegar Música 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 Música